Hola a todos los amigos del canal de YouTube, Jorge Silvestrini por acá. Vamos a hablar de Measure Numbers, de los numeritos que salen en el score en cada compás. Me llegó una pregunta de mi amigo José Porras, de cómo puede eliminar los numeritos que le salen porque está empezando su score y no los quiere ir. Este paso en realidad lo hablamos, lo conocemos como Engraving. Vamos directamente al score que él me envió para que podamos ver lo que necesitamos hacer para eliminar los compases. Viene por aquí. Numbers finales, Open Reason, aquí lo tengo. Bomba, gran bomba de la sonora punzeña. Y simplemente él tiene su score ya seleccionado, cuatro trompetas, la percu o el drums, el bajo, el piano y un tenor. Aquí su copyright, acá arriba sonora punzeña, papo luca, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero es lo primero. Él me pregunta sobre los numeritos. Estos son los famosos numeritos de los que estamos hablando en este template. Los números de cada compás están marcados para eliminarlos. Súper fácil. Bueno, vamos a lo que nos dice la cabecita. Es tocamos el número y le doy Delete. No pasa nada. Le damos Undo, Measure, Number, Delete, pero aunque está supuestamente ahí, vamos a alguna parte y la parte no está. Ok, pero como que siguen ahí. Y si ves, quiero, voy a hacer un zoom en. Este está negrito y este está gris. Ok, entonces en otras palabras es como. Me lo está regalando para para decirme cuál es el número del compás. Bueno, voy a darle Undo. Ves cómo se puso negro otra vez. Estamos al principio. Bueno, para hacerlo muy fácil, nos vamos al Measure 2. Este es el Measure 2. Este que está aquí. Y ahora. Measure. Edit Measure Number Regions. Lo tienes aquí. Podemos hacer muchas cosas aquí adentro. Le puedes decir que no me lo enseñe. Le puedo decir muchísimas cosas. Que le pongan arriba en vez de abajo. Que le pongan en Closure. Que sí, que no. Pero como mi amigo no los quiere. Simplemente lo que voy a hacer es aquí arribita. Delete. Ok. Y les digo adiós. No tengo Measure Numbers en más ninguno. Entonces, contestada la pregunta súper rápido. Es. Voy una vez más. Undo. Measure Tool. Measure. Edit Measure Number Regions. Selecciono. Delete. Y ok. Y se nos va. Ok. Otra cosita que estoy viendo acá. En el Score. Para ayudar a José. Ponseña. Tenemos que ir aquí adentro. Doble clic. Seleccionamos todo. Y cambiamos ese font. Yo uso este. Que me gusta bastante. Y ahí sí veo. Que tengo los caracteres en español. Así que un detallito por allí. Entonces acá. Quiero que veas el copyright. Un momentico. No, no. José. Y voy a. Voy a eliminar tu email. Para que no lo vean. Pero. Lo que quiero que veas. Es que esto está. Al revés. Simplemente un detalle. De nada. Pero es al revés. Es. Copyright. El signo de copyright. 2014. Espacio. Ok. Bueno. Eso es todo por ahora. Cualquier pregunta. O comentario. Lo puedes dejar aquí. En el canal de YouTube. Suscríbete al canal. Sabes que me consigues siempre. Las redes sociales. Van a estar por aquí. O en mi correo electrónico. O en el website. Ok. Chao. Nos vemos pronto. Suenalo. Suenalo.